Pensarás que a qué he venido Si ya todo haces un pijajón Piensas que cariño vivo Pero te has equivocado Dirás quizá que estoy roto O que me falta un sentido Pero por besar mi boca El corazón he perdido Yo no vengo a que me quieras Ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte Que me des mi corazón El corazón que una noche Fui confiado tenderte Y sin ver que lo engañabas En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo di en pedo En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él El corazón que una noche Muy confiado tenderte Muy confiado tenderte Y sin ver que lo engañabas En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo dejé Pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él